¿Qué tal? Buenos días. Lo que pasa es que nos movimos aquí porque justo está comenzando ya a asomarse el sol aquí donde está en el sector de los edificios en Plaza Perú. Pero lo cierto es que, claro, vamos a hablar un poquito de lo que es el REC durante esta presente edición, recordando lo que fue la edición pasada porque fue hace muy poquito tiempo y dejó números muy positivos, a pesar de lo que se vivió en aquella jornada lluviosa con mucha ventisca que lamentablemente sí mermó lo que iba a ser un excelente espacio para la economía regional. Ahora, lo cierto es que 160.000 personas fueron parte de la edición pasada de REC, 130.000 se concentraron en el día domingo, siendo al menos hasta ahora la mayor cantidad de público que ha recibido en una sola fecha el festival REC. 1.344 millones de pesos fueron destinados para poder realizar el evento en su totalidad, teniendo un impacto económico y un retorno alrededor cercano de los 6.886 millones de pesos, sobre los que da una conversión de cada peso invertido se devolvieron 5 pesos a la economía regional. Un impacto económico que tiene que ir acompañado de la mano con mesas de trabajo, también involucrando desde la perspectiva privada al mundo público. Por ejemplo, algunas cosas para comenzar a trabajar en la presente edición y que también le invitamos ahí a estar atento y atenta. Hubo un problema ahí en la noche en relación al transporte. Eso recordemos que la disposición del transporte público lo realiza cada empresa con sus respectivos trabajadores. Entonces, claro, ahí también hubo un tema en la noche a las horas ya, al menos cuando comenzaba a finalizar el evento en relación al transporte público. Bueno, aquella situación se planea que logre ya ser también zanjada para la presente edición del festival REC. Una situación que recordemos que también afecta a la economía local, porque hay locales que van a estar abiertos hasta más tarde, obviamente contemplando la cantidad de gente, el movimiento de gente que va a haber dentro del centro penquista. Y ahí también se espera entonces que pueda haber locomoción, al menos también desde la perspectiva pública, para aprobar también, apoyar a aquella inversión que están haciendo algunos sectores privados, específicamente en el área gastronómica, para así también recibir a la gente que va a venir desde el REC hacia los diferentes puntos del Gran Concepción. Así que ahí hay un trabajo también a analizar. Otro de los trabajos es justamente lo que se está realizando en materia de medio ambiente e inclusión. Por ejemplo, la huella de carbono del REC pasado se redució a solo 0,5 kilogramos de CO2. También hay una perspectiva importante de lo que ha sido también la posición estratégica del REC, también en la perspectiva del medio ambiente y del cuidado de la naturaleza. Recordemos que se está realizando justamente a un costado del río Vido Vido. Entonces también ahí es importante que desde todos y todas colaboremos. También se realiza un trabajo de limpieza posterior a cargo de la Municipalidad de Concepción, pero obviamente ahí también la conciencia medioambiental de cada uno y de cada una es importante a la hora de comenzar ya a prepararse para estos eventos masivos. Pasemos a revisar justamente también la nota a cargo de Carlos Quintana, que justamente habla acerca del tema de inclusión y también de cómo se ha ido avanzando en un festival más sustentable con el paso de los años. Puesta de escena y últimos detalles, algunos de los escenarios de este REC 2024, celebración y evento cultural que continúa dando nuevos detalles. Ofrecer una experiencia única, teniendo la inclusión como horizonte y con un resguardo al medio ambiente, algunos de los objetivos que tiene el festival para esta edición y que esperan cumplirse de la mano de la Villa REC. Pero, ¿de qué se trata esta iniciativa? Es contarles la buena noticia de que tenemos ya diseñada la experiencia REC, que es básicamente distintas iniciativas que van a permitir que el público tenga una experiencia inolvidable en esta versión del festival. Se incorpora a personas con capacidades diferentes, donde se cuida el medio ambiente y donde finalmente es un producto de exportación que nace desde Concepción, que se proyecta a la región y sale al país y al mundo. Espacio de recreación con 19 food trucks, pero también enfocado en la inclusión, especialmente para las personas con trastorno de espectro autista. La verdad es que uno lo agradece, porque una cosa es proponerlo, y otra cosa es verlo realmente ejecutado. Y a mí de verdad me sorprendió el nivel de profesionalismo con el cual lo están encarando, con una corporación, una profesión que es de Valdivia, el que ha participado en esto. Primero partimos con espacios para personas que andaban con movilidad reducida, en silla de ruedas, luego se avanzó también poniendo lenguaje de señas. En esta ocasión se persevera una vez más, incorporando algunas medidas que se han aprendido de una entidad que ha prestado servicios en eventos de menor escala, pero similares, abiertos a público. Pero no todo termina aquí. Otro de los fines está en resguardar el ecosistema y evitar la contaminación. Para ello se está trabajando con agrupaciones y con los recicladores de base. Ya son años ya que se está trabajando ya, y bueno, obviamente que aquí es un conjunto de instituciones que colaboran también, no solamente los recicladores de base, aquí tenemos el municipio de Concepción, tenemos el gobierno regional, también tenemos Fundación El Árbol, que es un apoyo primordial para los recicladores de base, tratando también en el mismo festival. Reducir la huella de carbono y ofrecer un gran espectáculo, prioridades, misión que espera ser cumplida para este rey 2024. Y ahí la participación y el apoyo son vitales. Bueno, ya está parte de lo que se ha ido avanzando hacia el futuro, inclusión y también en relación al cuidado del medio ambiente, reducir la huella de carbono, una situación que ya hasta este punto ya es transversal en el planeta entero. Así que bueno, parte de ahí también es que estos eventos masivos logren cumplir con estos estándares y así comenzar también a trabajar en estas miradas. Parte también de lo que habíamos mencionado, más de 16 mil millones de pesos fueron ingresados a la economía regional con una inversión cercana a los 1.300 millones de pesos. Recordemos también lo que significó el 5 por 1, cada peso invertido, se devolvieron 5 a la economía regional. Y también otro dato ahí, cerca del 50% del monto total justamente fue a proveedores locales, también a gente de la zona, así que también una perspectiva distinta al fomento en la economía de la región del Bío Bío, también invirtiendo justamente en lo que se genera desde la región del Bío Bío. Otra de las miradas en relación al turismo y a lo que va a ser también esta nueva edición del Festival REC es lo que ocurre con el posicionamiento de la región del Bío Bío, no solo acá a nivel nacional, sino que también el extranjero. Ayer nosotros estuvimos ahí en el aeropuerto donde se están realizando algunos arreglos que finalizarán alrededor de agosto justamente, que buscan ir en mejora de un aeropuerto internacional que ya prontamente va a comenzar a recibir nuevamente vuelos internacionales, específicamente desde Buenos Aires, Argentina. También hay un vínculo ahí especial con Perú, así que el trabajo también desde Cernatura, al menos acá en la región del Bío Bío, y lo que eso nos señaló durante aquel balance posteriormente realizado del Festival REC, fue justamente que se avanzará para potenciar este tipo de eventos, como, bueno, trabajando con los otros países para que, recordemos ahí también, son las aerolíneas quienes disponen de los vuelos internacionales, es decir, se pueden comenzar a trabajar, se pueden hacer mejor infraestructura, pero ya al menos ahí también está sujeto al tema de la oferta y demanda, y es ahí cuando este tipo de eventos como el Festival REC, masivo, al menos también musical, de cultura, causan mayor revuelo, bien digo, para poder generar un posicionamiento de la región del Bío Bío dentro del plano internacional, situación que también va a venir a ser beneficiosa a todo el turismo, a toda la economía, a todo lo que se genera justamente acá en la región del Bío Bío, y lo que va a ser también este próximo 23 y 24 de marzo con esta nueva edición del REC, que esperemos obviamente se pueda realizar con toda normalidad y que también así podamos superar los números de lo que fue también la pasada edición del REC, con obviamente lo que significa para el crecimiento económico regional. Matías, ¿en qué vamos a vivir el reporteo? Va a estar basado en el área de gastronomía, la hotelería, contemos en detalle a la gente en la antesala del informe que ya estamos preparando. Sí, nosotros nos vamos justamente a centrar en aquello que es cómo se preparan, por ejemplo, los restaurantes, cómo se preparan también desde la industria gastronómica en relación a este festival, obviamente en relación a horarios, de lo que va a ser el trabajo durante esta fecha, de lo que significa también en el crecimiento económico, si es que se nota un crecimiento, si es que se nota que hay más gente, si es que obviamente ahí hay diferentes variables, lo mismo en la hotelería, recordar lo que mencionamos anteriormente, van a haber vuelos internacionales próximamente, entonces también ahí aquello, cómo ha ido evolucionando con el paso de los años, desde ya las primeras ediciones de recastadora, que también hay un crecimiento en conectividad importante, no solo a nivel país, sino que también a nivel internacional. Así que hay diferentes miradas ahí, vamos a ver también con qué nos encontramos, qué es lo que nos señalan, obviamente parte de lo que ya se ha mencionado desde las mesas de trabajo, ha sido que el transporte público es fundamental también, para la hotelería, para la gastronomía, para que la gente se pueda mover en aquellos horarios, al menos donde se complica un poco más la situación, ya más obviamente llegada la noche, pero la situación al menos va por ahí, vamos a tratar de ver con qué nos encontramos, con qué se está preparando también la industria ya para este 23 y 24 de marzo, porque ya no queda nada, así que vamos a estar ahí reporteando justamente aquello. Sí, oye, yo te complemento algunos datos, pero mira, del 2019, Matías, 995 millones llegó el impacto económico producto del festival rec de ese 16 y 17 de marzo de ese año, y mira, de acuerdo al sondeo que se entregó, 8.933 personas viajaron de otras regiones para disfrutar del rec acá en Concepción y gastaron en promedio, en esa época, 2019, 25.392 pesos. Parte de las cifras que deja el rec, impactos positivos y transversales en todos los sentidos. Matías, nos preparamos para ese informe, gracias por ese contacto junto con Claudio González.